Hoy me da un gran gusto agradecer a un gobierno democrático y ser solidario con ustedes. Les reitero una vez más, públicamente, que cuenten ustedes con un gobierno amigo en estos tres años, si Dios me permite, terminar esta administración. Quiero que se sientan en confianza, no quiero ser un presidente soberbe, quiero que ustedes también nos ayuden a gobernar esta ciudad. Está en nuestras manos que esta ciudad de Pinotepa Nacional mejore, que las cosas mejoren en esta población. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como autoridad municipal, pero también todo el equipo de trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, ellos son nuestros brazos derechos, ustedes son nuestros brazos derechos. Si algo hacemos mal en las calles, en nuestros trabajos que hagamos por parte de la administración, va a recaer en nosotros la responsabilidad, nos pegue, pero también es responsabilidad de todos ustedes. Y a mí me da mucho gusto, yo agradezco la solidaridad del sindicato, está mi dirigente ahí, me acompaña por favor acá, mi dirigente del sindicato. Desde el día primero de enero, a primera hora, nos ayudaron a limpiar las calles de esta ciudad de Pinotepa Nacional, que estaban en muy malas condiciones, con mucha basura. Muchas gracias por ese apoyo que nos han brindado. Muchas gracias a los trabajadores de limpia, que han estado muy de madurada y de tarde, haciendo nuestras calles, muchas gracias. Sin duda alguna, nos falta mucho por hacer, pero creo que vamos a ir mejorando conforme vayan pasando los días. Muchísimas gracias al dirigente del sindicato, por la solidaridad de todos ustedes. Muchas gracias. Les vuelvo a reiterar, cuenten con un equipo en este gobierno municipal. En lo que podamos contribuir para mejorar las condiciones de los trabajadores de este municipio, lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias, y este día, pues es un reconocimiento para todos ustedes. No es un aplauso para mí, yo quiero un aplauso para todos los trabajadores de nuestro municipio de Pinotepa Nacional. No sé si algún compañero, si el dirigente del sindicato desea hacer uso de la palabra. ¿Algún compañero regidor? ¿Algún compañero, compañera? ¿No? Bien. Sí, señor. Sí. Con mucho gusto. Yo les agradezco a todos este día importante en el todo el mundo y que lucharon muchas compañeras en aquellos tiempos que hoy tenemos el agradecimiento de estar aquí. Pero tampoco nos lleva, como dice usted, todos los trabajadores del aislamiento que aquí del sindicato hemos madrugado, no es la primera vez. Siempre hemos estado al pie de la lucha, siempre hemos estado al pie de la lucha, y aquí estaremos. No tome, no nos digan muchas cosas de que, ve, cuando no trabajan, cierto, todos estamos al pie de la lucha. Y tampoco nos dan a menos cuando dice que esto es una bola de flujo, no. La mayoría me ha de conocer, siempre trato de estar al mismo nivel. A pesar de que soy el presidente, no vengo yo de una clase de allá arriba, yo soy gente trabajadora, y me gusta estar con todos ustedes. A nadie le he dicho que es un grupo de flujo, o al contrario. Hoy aprovecho para reconocer la solidaridad de ustedes con este gobierno que encabezamos nosotros. Y espero que así sigamos trabajando. Nos falta mucho por mejorar a los trabajadores, por contribuir a mejorar la vida de los trabajadores. Y vamos a ir contribuyendo en lo que podamos ayudar para que las vidas de los trabajadores, de sus familias, mejoren, cuenten con nosotros. Todo lo que esté en nuestras manos para poder contribuir, lo vamos a hacer con mucho gusto. Y conmigo, cuando deseen dialogar, independientemente que dialogamos con la dirigencia del sindicato, ustedes me pueden abordar ahí y platicarnos, cualquier tema que tengamos que platicar. Yo le doy todo el respeto que se merece a la directiva del sindicato, cualquier tema lo trato con él. Pero cuando sea dialogar algún tema, cuenten con un amigo, estamos ahí para platicar. Cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes por su día. Vamos a...